Bueno, espero que este Zoom les sea de bendición, me dejáis por favor los comentarios, en 30 diates se tiene que hacer el tratamiento, ¿vale? Yo lo estoy haciendo dos veces en el día, lo estoy haciendo en el desayuno, antes de desayunar, y lo hago después de Ok, mi nombre es María, sí, totalmente cierto, yo lo hago en la mañana, en ayunas, no como nada, a las 7 de la mañana preparo un pepino, medio pepino, perdón, medio pepino, dos rodajas de piña y medio zumo de limón. ¿Pero exprimido el limón o batido también? No, el limón sí se exprime, todo el medio zumo de limón se exprime, sale el contenido de medio vaso y te lo tomas todos los días en ayunas y totalmente, en un mes es que vas a ver realmente el resultado, pesaba 72 kilos, ahora estoy pesando 65 kilos, y la barriga se me disminuyó, ustedes van a ver eso, que eso no le va a caer nada de mentira, nada de nada, la barriga tampoco te va a quedar flécida, que aguada, que nada, nada de eso, te va a quedar un abdomen bello, 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 porque yo me lo siento bello ahora. Bueno, recuerden que el jejibre también es muy bueno, lo pueden, si es natural lo pican en rodajita, ¿vale? Y el apio también, todos estos productos son limpian, desintoxican, el cuerpo es bueno para los hígados y demás, ¿vale? Adiós.